Dislau D Productions Cuando no creía en el amor Apareciste y entonces me convenciste Hiciste que confiar Te cometiste quien tanto esperaba Después de tantos fracasos y de tantas noches tristes De preguntarme si el amor existe De tantas promesas que solo en eso quedaron Mi corazón ya no se niemo a intentarlo Pero apareciste y parece que con el tiempo Me convenciste de hacer un nuevo intento Porque no creía y quien diría que algún día Serías tu la que mi vida cambiaría Y hoy estoy seguro y plenamente convencido Que en un futuro solo me miro contigo Estando ahí, siendo feliz Llegaste, intercambiaste todo loco y ya sufrí Y es por ti que creí y ahora todo es diferente Hoy mi pasado no pudo con mi presente Hoy estoy consciente que pa' creer otra vez Fácil y sencillo pues te vuelvo a conocer Y cuando no creía en el amor Apareciste y entonces me convenciste Hiciste que confiara Te cometiste quien tanto esperaba Lo admito y te confieso que nunca me imaginé Sentir otra vez a lo que antes renuncié Me cerraba a diario creyendo que no era cierto Que en ningún sueño se podía vivir despierto Que eso del amor solo existía en los cuentos Que el sentimiento no era más que un simple invento Me preguntaba por qué muchos seguían Creyendo cosas que solamente dolían Y ahora que llegaste por fin pude comprender Que el amor llega cuando menos crees en él Y si era cierto lo que había dicho Pues eres la princesa de mi cuento favorito Insisto y lo admito que te necesito Lo grito si quieres y hasta lo repito Hoy es por ti que aprendí que en el amor Por más daño que te hagan va a llegar alguien mejor Y cuando no creía en el amor Apareciste y entonces me convenciste Te hiciste bien confiada Te cometiste quien tanto esperaba Desmond D Productions Music with a heartbeat